Ay, el amor, el amor, el amor. Respiro amor. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Qué tal barrio? Sean bienvenidos una vez más a tu canal preferido. Hoy, 14 de febrero, día del amor, día de la amistad, donde no solo reina chocolates, no solo reina peluches, tampoco corazones ni globos, pero sobre todo, hoteles. El día de hoy no me encuentro, pues solo, sino acompañado de mi queridísimo... Amigo, mejor dicho, el señor Corazón. Mientras tanto, el corazón. Hola, señor Corazón, ¿cómo vas? Súper emocionado. Hoy día vamos a llegar a muchas parejas para que se enamoren mucho más de ellas. ¿Y qué le vas a entregar? Mucho amor, hermano. El amor. El amor es una magia, una simple fantasía. Es como un sueño, y así lo encontré. ¿Y qué? ¿Qué esperas? ¡Acércate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Y continuamos el día del amor y la amistad con ese juego didáctico que es el juego de la honestidad. A ver, vamos a ver qué tanto honestos y qué tanto se conocen. Así que ojo en la primera pregunta. A ver. ¿Quién se declaró primero? A ver. A ver, vamos a ver. Muy bien. ¿Confirma, doña Jenny? Muy bien. ¿A quién se le olvidan más las cosas? Bueno, suelo admitirlo, suelo admitirlo. ¿Quién dio el primer beso? A ver, a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Uy! ¡Wow! Muy bien, muy bien, muy bien. Señor corazón. ¿Quién es la más cariñosa o cariñoso? A ver, pregunta. Muy bien, muy bien. ¿Quién de los dos se acuerda más las fechas? Románticas y todo eso. ¿Quién de los dos se acuerda más de las fechas? El, no sé, el aniversario, los cumpleaños. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál de los dos es el más detallista? A ver, vamos. A ver, doña Jenny, ¿qué es ella? A ver, don Edgar. Muy bien, acertó. A ver. ¿Quién lleva los pantalones en la casa? Su respuesta, doña Soledad. A ver, ¿quién lleva los pantalones en la casa? Muy bien, doña Soledad. Las mujeres llevan las pantalones en la casa. ¿Quién de los dos es el primero en ceder frente a una discusión? A la una, a las dos y a las tres. Muy bien, vemos la respuesta. Hablamos todos virtuales, por favor. Bravo. Unas palabras por ese día, caballero. No, 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 un poco de palabra. De pocas palabras, él. ¿Qué Dios él? Nada, que es un día bonito, donde todos nos reunimos, conmemorando el amor, que todo se llene el corazón. Así que es un día bonito. De pocas palabras y la conquistó. Y es así que llegamos a la parte final de ese video interesante, que te ha gustado, que estoy con el Señor Corazón. Ya el sol se fue, la gente se va, pero el amor se quedará o se irá. ¿Tú qué opinas, Señor Corazón? Se queda para siempre. Bueno, Señor Corazón, yo no sé. Yo mejor me voy y me despido de toda la gente que nos ha visto el día de hoy. Así que, bye. Bienvenido, Corazóncito. Muy bien, eso. Un saludo por aquí, para el corazón más grande, ¿ah? Aquí lo tenemos. Ah, no, pero me dicen que este corazón es bailarín. Este corazón es bailarín, por si acaso. Ha venido con los últimos pasitos recién bajado en el internet. Corazóncito, mi hermano lindo. Solamente te vamos a pedir una cosa. Ten mucho cuidado con el enchufe que está por ese lado, ¿ah? Sí, por favor. Algunos centímetros más tarde. Dos horas después. Eso recuperó el dolor que había perdido. Porque encontró el cuidado que la recalara. Quiero la vida de un triste payaso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!